Hola a todos. Miren, ¿a cuántas personas no conocen ustedes que hablan de lo bien que les fue en el pasado? Es decir, estamos en una reunión y conversan y esta persona dice, mira, yo tenía un BMW, ese carro era espectacular. U otro que dice, no, yo tenía cuenta en Suiza, cuenta en Luxemburgo, yo hacía esto, yo viajaba todos los años. O yo tenía un apartamento de mil metros cuadrados frente a la playa, yo tenía esto, yo tenía, yo tenía, yo tenía. Es algo común. En primera persona les puedo decir con responsabilidad que lo veo muy frecuentemente. Esto es porque las cosas son cíclicas. A ti te puede ir bien en determinado momento, puedes ganar mucho dinero en determinado momento, pero eso no quiere decir que eso sea para siempre. Ojo, no digo que sean pesimistas, pero sí podemos ser realistas en pensar que estoy en una situación actual que si estoy recibiendo mucho dinero, no necesito gastármelo y echármelo encima para que todo el mundo vea que tengo mucha plata. No, porque después pasa eso. Después pasa que pasan los años y te quedas lamentándote, viviendo del pasado próspero que tenías y del presente triste que tienes en la actualidad. Entonces, si ahorita es una situación que estás ganando mucho dinero, que sea cual sea la razón, te ubicaste bien, conociste una persona y esa persona hizo que le fuera bien a tu negocio, la situación actual es beneficiosa para el rubro en el cual tú trabajas. Ok, magnífico, aprovecha ese ingreso, pero no quiere decir que tienes que gastarlo y echártelo encima. Eso es un error demasiado grande que tenemos los seres humanos y por eso el porcentaje de prosperidad económica es tan pequeño a nivel mundial. Cuando tengas un ingreso grande, trata de invertir, de construir un activo, de ahorrarlo. Ahorrar lo digo, apartar el capital que ganas y ubicarlo en algo que te dé más dinero. No quiero decir que no te compres lo que necesitas, no quiero decir que no te des lujo. No, por supuesto que hay que darse lujo, hay que aspirar cada vez a tener más. Yo no hablo de tener una vida en la que tienes que evitar gastar y estar todo el tiempo con las manos metidas en los bolsillos para no gastar nada. No, 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 no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que si lo vas a hacer, hazlo con cabeza, hazlo con prudencia, porque si no pasa lo que es muy común. Y les digo a ustedes, estoy segurísimo que les ha pasado o tienen gente cercana que constantemente hablan de los carros que tenían, del trabajo, de sea cual sea el motivo. Entonces, si estás ahorita en una buena situación, en una buena época, evita que el furor de ganar dinero, porque el dinero es como una droga, el dinero te puede llegar a cegar y no ves más allá del próximo mes. Evita gastarlo todo y echártelo encima, porque imagínate que te compras una casa enorme, imagínate que te afilias a tres clubes, que te compras un yate, una lancha, de repente se acaba el ingreso que venías trayendo y ahora cómo pagas el yate, cómo pagas la lancha, cómo pagas el club, cómo pagas todo. Haz las cosas con inteligencia. Poco a poco vas avanzando, construye activos y que tu inversión sea más grande de lo que gastas y lo que te echas encima. Evita la necesidad de demostrarle al mundo que tienes mucha plata. Evita esa necesidad, porque esa es una de las razones principales por las cuales las personas tienen problemas financieros. Gracias por su atención, espero que esta información les haya sido de utilidad. Si te gustó el video, dale like, sígueme en Instagram en arroba GusInvest y nos vemos en el próximo.